El tema que nos convoca es lo que venimos reclamando ya hace bastante tiempo, la Cámara del Tabaco, en función de lo que el agua nos preocupa, y hoy ya se ha convertido en un tema insostenible por la seriedad, el hecho de que no se la está embalsando en la modalidad que se lo podría hacer, y sobre todo esta preocupación de los productores que no saben qué le va a deparar en cuanto a la producción si no tenemos agua este año. Han resuelto solicitar precisamente que este tema sea llevado al gobernador y que podamos buscar una audiencia con él, con el gobernador, a modo tal de que podamos resolver en forma urgente el tema de la pérdida de agua. Tiene que ver un sinnúmero de cosas, pero el más acuciante es el derivador del tipal, donde vemos que se está perdiendo el agua porque no es utilizada por nadie, se está yendo a cuesta abajo en el río, y eso, la verdad, es un crimen, que sucede esto con toda la falta de agua que tenemos. Entonces, es uno de los temas. También está todo lo que es el sistema del rascarreja, todo el sistema de la captación también de los molinos, es decir, es complejo en cuanto a la captación, es complejo en cuanto a todo lo que significa el tema del agua para el mantenimiento, la conservación y la utilización por una planificación que debe ser realizada, como nosotros lo venimos pidiendo, donde al principio del año ya tengamos las condiciones, los volúmenes, las dotaciones para poder enfrentar la campaña. Acá no solamente estamos viendo el tema por nosotros mismos, sino también por todo lo que son los pueblos, con el agua potable, las otras producciones, está la generación hidreléctrica que está, es decir, el agua es el elemento principal que tenemos en nuestra producción, siempre lo decimos, por ahí, tener plata, tener laburo, y bueno, la pasamos, pero si no tenemos agua, no podemos producir. El perjuicio es actual, sí, para los riegos, en el caso nuestro ya está concluida la campaña, pero sabemos que si no tenemos el volumen y la dotación necesaria, no podemos producir este año. Y también los cañeros, por lo que veo y por lo que hemos hablado con ellos, les preocupa mucho en un momento de sequía no poder tener los volúmenes necesarios. Ahora este pedido que va a hacer el gobernador, ¿va a ser en forma urgente? ¿Cómo es? Sí, en forma urgente, lo haremos hoy, y esperarnos, ¿cierto?, que en la reunión ya está prevista para el día martes podamos tener resolución. Pedro, en otro momento ya también intentaron hablar con el gobernador, con gente de recursos hídricos y no obtuvieron respuestas. Nosotros venimos haciendo todo y cada una de las gestiones que le corresponde a la Cámara, para resolver estos temas. Hoy ya cuando los productores ya se autoconvocan, y la verdad que también para nosotros un llamado profundo de atención, porque no se resolvió antes. Entonces queremos que esto se resuelva por el bien de todos.